Maestro, otra pues, gracias. ¿Usted es la que tiene allí? Es un agente de la CIA, debidamente entrenado además por la Agencia Central Inteligencia. Es una opinión de otra persona que no... Y se logra alarmar lo que es importante, muy importante. ¡A los chicos! ¡A los chicos! Acabo de firmar, acabo de firmar por la paz, acabo de firmar por la soberanía sagrada de Venezuela, acabo de firmar en apoyo al derecho a la independencia y autodeterminación del pueblo de Venezuela. Acabo de firmar diciendo, imperio, manos fuera de Venezuela. A Venezuela se respeta, respeto a Venezuela. Lo de guerreros y de guerreras por la paz, guerreros de la paz, si somos guerreros. Aquí está la carta que he hecho a nombre de todos ustedes, hombres, mujeres, juventud, niños y niñas. He hecho esta carta pensando en las niñas, en los niños, en el futuro del país, en el derecho sagrado que tenemos a la paz, a la convivencia, al desarrollo autónomo, de acuerdo a como nosotros nos dé la gana de desarrollar a nuestro país sin injerencia externa de ningún tipo. ¡Gracias! 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 Para salir del gobierno venezolano... ¿Y qué te da así?